¿Qué es el programa de organizaciones ágiles? Me llamo Sergi Moussons y soy director de QRM Institute y director del programa Organizaciones Ágiles. Este es un programa especialmente pensado para aquellas personas que queráis ser protagonistas en la transformación de vuestra empresa. Aquí le llamamos arquitectos de organizaciones. El programa consta de cinco grandes partes. La primera está enfocada a cómo crear una cultura sana y compatible con las personas y cómo crear un entorno que sea favorable a la implicación. Una segunda parte que se enfoca a los procesos de la empresa y a la propia estructura organizativa. Cómo puede ser nuestra estructura organizativa para que ésta sea más ágil y cómo deben ser nuestros procesos para asegurar velocidad en la ejecución de los mismos. Una tercera parte que está enfocada a la gestión de proyectos con la metodología ágil y muy parecido a la parte anterior. Cómo yo puedo gestionar proyectos con velocidad pero también con calidad. Una cuarta parte enfocada a cuáles son las buenas prácticas y los nuevos sistemas de trabajo que podemos realizar desde el departamento de personas. Cuáles son las nuevas prácticas, cuáles son las nuevas prácticas, las nuevas reglas de juego que podré ayudar desde ese área al resto de áreas de nuestra empresa. Y cuarta y última parte es la que se orienta a los soft skills. Cómo crear equipos autogestionados, cómo conseguir que las personas estén implicadas y se sientan corresponsables. Y cuál debe ser nuestro liderazgo de los team leaders o de los directivos para conseguir que estos equipos funcionen y se sientan responsables. El liderazgo omega. Por tanto, esto es una formación, es un programa que está enfocado a ayudar a que tu empresa se adapte fácilmente al mercado. Punto uno. Y conseguir que los equipos y las personas estén implicadas y trabajando en equipo. Si necesitas esta transformación en tu organización, cuenta con el programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.